En el placer subestime, caricia, sonrisas El tiempo fue y no encontré salidas, doctrinas Se nos pasa el tiempo, si es muy cierto No sabemos si la vida acabará Se nos pasa el tiempo, eso no es correcto Y no se hace por si la vida acabará Quiero volver donde empecé Y remediar lo que hice mal Debo cambiar, dejar atrás historias